Bueno, el geólogo Osiris de León ve factible la posibilidad de que se desarrolle un proyecto turístico hotelero en una isla artificial en Boca Chica denominada Los Pinos. De León dijo que lo más importante es que este proyecto debe de contar con un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales, ya que las aguas marinas de Boca Chica no aguantan más contaminación. Boca Chica es una ciudad que ha crecido sobre una plataforma de roca caliza coralina que ha emergido del fondo oceánico, es muy porosa, es muy permeable y todos los desechos sanitarios de Boca Chica como ciudad y de la hotelería como sector turístico están yendo directamente al subsuelo y en consecuencia estamos contaminando con bacterias, coliformes fecales, las aguas de la playa. Hasta el momento solo se ha firmado una carta de intención entre la alcaldía de Boca Chica y la empresa Los Pinos Corporation para desarrollar en la isla un proyecto turístico hotelero propiedad del empresario Mustafa Abunabá.